Ante el sepulcro de mi amor detengo el paso y esta estroba Dejaré como una flor y al viento errante doy mi voz que él llevará como un adiós Un día te cruzaste, mujer en mi camino yo andaba por la vida, sombrío y al azar mi madre se había muerto y el dulce amor divino perdido para siempre, nublaba mi destino ya nada me quedaba, cansado de llorar entonces me encontraraste y yo algo vi en tus ojos radiantes como auroras de dicha ilusión tus ojos no engañaron las ansias de mi pena pues fuiste tú en mi vida, la amada blanca y buena querida una vez sola con todo el corazón y ahora me abandonas, te alejas de mi lado me sumes en las noches tan frías de dolor mi pobre traje humilde de nuevo está enlutado y el huérfano doliente que ayer has encontrado hoy sigues siendo el huérfano de tu encantado amor entonces me encontraraste y yo algo vi en tus ojos radiantes como auroras de dicha y de ilusión tus ojos no engañaron las ansias de mi pena pues fuiste tú en mi vida, la amada blanca y buena querida una vez sola con todo el corazón y ahora me abandonas, te alejas de mi lado me sumes en las noches tan frías del dolor mi pobre traje humilde de nuevo está enlutado y el huérfano doliente que ayer has encontrado hoy sigues siendo el huérfano de tu encantado amor